Bueno, hola amigos de YouTube, les hablo el X100 para hacer Minecraft Pocket Edition con la nueva versión 0.3.2 Alpha, que por fin salió, y lo que quise hacer fue, bueno pues, esto, aunque ya en la descripción de la cosa decía que había un bug que si habría esto, pues obvio que se iba a buggear y eso me pasó y cerró la aplicación, hizo crash, así que bueno, no quiero que eso vuelva a pasar Si, a ti, y voy a poner todo lo que se meta, sé que son 8 así que me van a dejar por ahí unas 2, bueno, para, y lo estoy dejando ahí para que no se buggee, bueno, no, espera, espera, si tengo 2 hornos, bueno, si tengo 2 hornos Ahí vas A ver, pondré la mitad ahí, a ver, para cuánto me alcanza Así que bueno, voy a crearme una pica, bueno, a ver, a ver, a ver, tú, sí, ahí, y tú, tú, ahí, también me acostumbro Ah, verdad que esto es madera, soy un huevonazo Vamos, vamos, tú puedes, tú puedes, dale, dale, duro, bien, dame eso Ok, bueno, voy a dejar ese bloque ahí porque no me hace falta Uy, bien, ahora sí ya se parece al Minecraft Pocket Edition Y voy a estar respondiendo algunas preguntas que me hicieron mis suscriptores Dame eso Ah, primero uno que dice de Circo City Ya salió, acaba de salir, XD, pero faltaron varias cosas prometidas Bueno, no desesperes porque este es solo la 0.3.2, no la 0.4.0 como fue dicho hace un rato eso Ok Aquí hay un comentario de un conscriptor llamado Chicharita MTZ14 Dice, la 0.3.2 ya salió en el iPod Pues obvio, ¿dónde estoy jugando? No trato de ser rudo, solo es obvio Aunque, tú dame eso Ok Ahora No, ya fue Ahora sí, vamos Vamos, 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 vamos Solo tengo uno de vidrio ¿Le habrán puesto sonido? No Sigue todo chifo ¿Tendré madera? No, ni carajo Voy por un poco de madera para Para esto Sí, voy a conseguir un poco de madera para hacerme la pica La pica de hierro Que había que conseguir Pues bueno, conseguir hierro y creo que un zombie va a venir cerca Ah, sí, lo que también leí es que Los zombies ya tienen su vida normal, o sea O sea que los hueones de los zombies ya tienen los corazones que respetaban Con una espada de De hierro Con una espada de piedra Le tenemos que pegar cuatro Ya no dos Aunque en Eso seguro porque se cayó Bueno, voy a hacerme Así rapidazo unas wooden planks Y de ahí unos sticks Y de ahí Una pica de hierro Y una de Y una de esas Y ya tengo estas dos cosas Sí Sí, me gusta Me gusta mucho Esto se parece muchísimo más a lo de computadora Así que bueno Pero no hay armadura No hay armadura Ah, sí, otro bus Que me he dado cuenta Que para hacer un Un bloque de hierro Necesitas Seis Para todo necesitas seis O sea O sea O sea, que onda Mira, mira Aquí dice Usado para crear Herramientas muy Y herramientas Fuertes También armas Y armaduras Pero acá no hay ni un carajo Para las armaduras No me jodas Ah, ok Ah, sí Tengo unas shears Ah, sí Ah, sí, weón Sí, sí Sí, sí, sí Así que Las shears se crean Con dos de hierro Y con eso Me dijeron que Podías conseguir arbolitos Perro Perro, weón Perro Perro Perro, weón Perro, weón No, mentira Yo No sé, weón No sé si voy a poder Conseguir eso Así que voy a estar Pero también me dijeron Sobre los árboles Que se iban a notar Invisibles en tu inventario Así que Bueno, eso es lo que voy a estar haciendo Voy a intentar conseguir Unos árboles Para mostrárselos Mierda Con esto puedo tener tres Uno Dos Tres Ahí vas ¿De dónde vienen más? Tendré un arbolito Bueno, al parecer Los árboles tienen un ratio Muy bajo de Pues de Pues de Ustedes saben Así de De aparecer Los arbolitos de mierda Uy, weón Crafting Glass panel, weón Uy, podemos hacer Paneles de glass ¿Pero dónde están los glasses? Uy, weón ¿No se habrán olvidado De crear las ventanas? ¿Qué? Uy, weón Se han olvidado De crear las ventanas ¿Cómo coño Hacemos las ventanas Y no podemos hacer Estas ventanas De acá, weón ¿Qué? ¿Qué? Dame eso Bueno, voy por un poco de carbón Sí, voy por un poco de carbón Ya que ahora el carbón Sí es Sí es El de lo bien servible El carbón Sí es bien servible Ahora Así que bueno ¿Dónde está? Ya no hay nuevos mobs Ni nada Todo ha sido Webeado ¿Dónde hay? Sé que hay arriba Pero eso me va a tomar mucho Y ya no tengo Cosas infinitas Ah, no, pero tengo Cobaltons No, estos son mis Me van a layar Estos son mis Me van a layar 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 Y me van a mandar a la chucha ¿Ya estoy cerca? Sí, estoy cerca Come at me bro Dame esto Para sacarlo bien rápido Ajá Conseguí carbón Bueno Y díganme ¿Qué le está pareciendo La actualización? A mí me ha parecido Un bombo Después de esperarla Por mucho tiempo Wee Ouch ¿Cuánto tenemos? Cuatro Me va a servir Ahí Ahora todo tiene sentido El agua es más azul Las cañas no crecen Bueno Ahora que ya tenemos carbón Las cosas van a durar más Espere Creo que voy a revisar Lo de las cosas de abajo Yo ya me acuerdo De haber dejado Un poco de hierro Ahí Dame eso Come at me bro Dame, dame, dame Dame, dame Bien, bien, bien Bueno Y con esto Pues ya está obvio Que ya tenemos Un adornito más Nope Yo quiero esto No Solo uno Y ahí Uno, dos, tres Ya Solo necesitaré uno Para esta weá Ok Bueno Estoy haciendo esto Mientras mi video De la actualización Se sube Porque Dije que iba a hacer Un episodio especial Por esto Así que esto Es lo que estoy haciendo Me siento tan feliz Bueno Si ya podemos Hacer cosas De diamantes ¿Por qué no? Buscamos un poco Mal suerte Que no hay ¿Cómo se llama? Para la suerte Que no haya Cuevas Si O tal vez Será porque Tienes que hacer Las random Dejenme ver Un rato No También me voy A quedar En este mundo Pocket Ed Dio 0.3.2 What the fuck Punto Punto No cabe Bueno Le voy a poner Número 2 Porque ya tengo La 1 No No voy a tener Sí Va a ser Random Y Comenzamos Bueno Ya estoy teniendo Más de 60 Suscriptores Eso sí es bueno Tengo más de 65 Ya Como que ya Ya va subiendo la cosa Ya estamos llegando A los 100 Suscriptores Ya estamos Subiendo Estamos Agorrando poder Así Por así decirlo Y claro Que voy a hacer Un especial De 100 Suscriptores Mencionando A todos los nombres De los que se suscribieron A mi canal Antes de tener Los 100 Así que bueno Eso es lo que principalmente Haré si llego a los 100 Suscriptores Pero todavía falta mucho Así que Bueno Mientras se genera el mundo Que me quedo acá Bien aburrido Porque Este mundo Me ha dejado Anonado Bueno ¿Por qué digo el mundo? Si no me digo el juego El juego Sí, el juego Me ha dejado sorprendido Ya tenemos Para hacer Más cosas De Se venimos Para hacer más cosas Y el mundo Se está terminando De cargar Así que Bueno Pues obviamente A buscar Madera Luego piedra Luego a ver Si encontramos Iron Y Ya tengo Mi intenderario Y como podemos ver No tenemos ni cancha No tenemos ni cancha Bueno Pero me gusta este mundo Sí Definitivamente Está bonito Sí Me gusta Me gusta Y está random Bueno Eso fue random Bueno Este mundo Este mundo Me gusta mucho más Que el otro Pero igual El otro Igual lo voy a tener Que seguir haciendo Porque tengo que Tengo que quedarme ahí Weón Y no Y no Y no Y weba y me Y babalú Y Y Y Bueno Yo quiero encontrar Diamantes Diamantes Así es lo más lindo Diamantito Aunque Bueno Obviamente Hay muchos bugs En esta versión Está buggeada Es una de las versiones Más buggeadas del juego Como que tengo Un brazo de Enderman Aunque quisiera saber Si es que La Si la puerta Se puede Volver a tener Y ahí Lo tenemos Si Pero La podemos Volver a tener Se arregló Así que Bueno Así Rapidito Una casting T Así Agarramos Creamos unos palitos Esto va a demorar Mucho Este va a ser Un video Bien largo Y una pica De mierda Que es la más Lenta El juego Así que Bueno Cuando ya Encontramos Cuando ya Tengamos La piedra La pica De piedra Ya no voy A decir Ya tengo La más fuerte Del juego Bueno Obviamente No Porque ya Tengo Todo esto Aunque Veamos Cuantos bloques Podemos sacar Con una De madera Ahora Veamos Si aumentaron El ratio O nada Más La dejaron Así No Pero Todavía No sale El bloque Y Tenemos Diez No Se lo Dejaron Igualito Porque no Solamente Ven Ven Cuantos bloques Pueden Destruir La computadora Y así Lo ponen Bueno Yo no soy Bueno Para los Juegos Así que Mierda Ey Tú Vete Para allá Quédate 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 ¿Por qué Bota Humo Que Se estuviera Quemando O algo Mierda Me He visto Nah 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 Ah se murió Estaba cerca Muy cerca Demasiado Bueno Primero Voy a ver Voy a ver Donde consigo Puta Este mundo Es lo máximo Tiene cuevita Voy a ver Donde consigo Un poco de hierro Y ya Encontré Supercarbon Fuck yeah No me pregunten Por las seeds Porque ustedes Mismo vieron Que yo lo hice Random Así que Bueno Si me la preguntan Pues No sabría Cómo contestarles Así que Nomás Ahí ya Hace que No hay Bueno No sé Bueno Tuve suerte En este mundo Debo decir Que tuve suerte Bueno Estoy encontrando Todo rápido Pero quisiera Encontrar hierro Hierro Quiero hierro Quiero hierro 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 Tengo Antorchas Bueno Ahí estamos Eh Déjame salir Wow ¿Qué es eso? Y no hay hierro Pero hay más carbón Bueno Lo voy a sacar después Que me hago Bueno Si matamos Una puta abeja Ven para acá Nos va a dar Un Un cubito De lana gris No de lana De cualquier tipo Bueno Este 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 hoyo Se me ve sospechoso Así que Rápidamente Vamos a Craftearnos Una Una nada Así que Ey Oveja Me has empujado Wey Así que rápidamente Me voy a meter acá Para ver si tengo Algo de suerte Y si Si sé que esto Este video va a durar Mucho 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 Pero igual Minecraft no tiene límite Si encontré hierro Bien Wey Bien Puta madre Solo era uno Falsa alarma ¿Por qué? ¿Por qué no hay hierro? A la justa me alcanza Para hacer una pala Y mierda Que no sirve Una Fucking pala Si se pregunta Por qué Quiere el texture pack Porque antes Había hecho algo Que me salió De la gran Así bien Feo Era No entendía Lo que era Decía que el lápiz Azul Era como una hacha Y encontré Más hierro Bien Bien Ya tengo pala pica Ok bueno Eso era lo que necesitaba Ya tengo pala pica Gracias Y me largo de acá Con mi cobblestone Porque si ya no necesito Cobblestone La cobblestone ahora es inservible Ahora pues tenemos Ahora podemos tener Hierro Vente pa' acá Papá Voy a hacerme un horno De mierda Los hornos Benditos Creo que debería empezar Me a hacer una casita Ahí vas Y tú vas ahí Ahí vas Wey Bueno Puta madre Yo no tengo Yo no tengo Virix Wey Bueno A la legal Wey A la legal Hacha de piedra Wey Bueno Me voy a hacer una casita De wooden planks Wey No me queda de otra Ya fui Ya no hay más Y Aunque si podemos Tenderme Puta madre Se está haciendo de noche Oh oh Los zombies vendrán Ya que no hay creepers Y tampoco hay online multiplayer Yo no quiero zombies Bueno me vamos ¿Qué podemos hacer con esto? Necesito un sitio plan Ahí va a estar la entrada Mierda Ahí está Buen Puta madre Está del lado equivocado Bueno lo pondré por acá Ahí está Bueno ahí está La entrada de mi casa Aunque todavía no va a ser mucho Y Pensé de haber visto un zoom Bueno Ah Mierda Se está haciendo bien oscuro Bueno Y bueno Ya tengo mi hierro Oye esto necesita alumbrar más Wey Puta madre Zombie Si vas a entrar a mi casa Entra por esta puerta Aunque te la dejo cerrada Porque tú no tienes el permiso Hijo de puta Me has entrado Una Dos Tres Cuatro O con cuatro Una Normal La mato Puta madre Necesito un shelter Toma Ah Se quedó ahí como pendejo Así que rápidamente Vamos a craftear Mierda Que respetuoso zombie Ándale Pásale Pásale wey Espera Quítate Ahí estás wey Ahí estás ¿Quieres morir? Ok Que zombie más bobo Ahora sí Rápidamente Voy a empezar a hacer Pásale wey Bueno, ¿qué tal mi casa? Está de la chingadera madre, güey. Bueno, me conseguiré ya esto y me voy a hacer una de las nuevas cosas. ¡Pica de hierro! ¡Fuck yeah! Mira mi cosita. Oh, sí, güey. Ahora sí ya tengo el poder. Y el poder para quitar... Bueno, déjame tener un poco de madera. Pero en serio, güey, qué suerte haber conseguido eso. ¡Mierda! No había nada. Vamos, vamos, la casita, la casita a la legal ahora sí. ¡Mierda! Bueno, yo creo que ya me despido en este episodio. Gracias por ver. Soy el Seguician. Suscríbanse, comenten, denle like y... Visiten los canales de Orlando Rega, MarceloDia558 y... ¡Mierda! Y... ¡Chiny Voy a Extar! Así que, bueno, me despido. Llámate a ese zombie. ¡Adiós! ¡PUS! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!